En este video completamos la visita al inacabado santuario del padre e iré con su inacabada residencia y talleres para inválidos. Por necesidades operativas pasaré la noche allí. Importante para emplazarse el control táctico sobre el entorno y la salubridad. Posición emboscada en altura sobre acceso principal con amplio campo de visión. Acceso secundario para retiradas en acecho. Amplia estancia central con único acceso desde la zona de pasillos general, los hostiles harán ruido hasta llegar aquí y yo ya seré una sombra. Y a su izquierda el mejor punto de control sobre la zona de talleres. Visto esto, os muestro la ruta estándar que usarán hasta llegar a mi localización de dormir, recuperando el material que dejé de la previsita fotográfica. ¿Qué os llama más que nada la atención? Las paredes sin acabar. Ruido detrás de mí, analizando. En seguimiento, continuemos. Lo que hacemos es seguir desplazándonos y ver cómo se comporta el ruido, al subir pisos veré que se encuentra justo en el piso al que voy. ¡Oh my god! Nos acercamos. Y aquí pasaré la noche. Casi desplegado, falta un detalle. Para asegurar la zona antes debo investigar el origen del extraño ruido, algo parece arrastrarse, en unos segundos seré golpeado por un ser vivo. Animales encerrados o heridos pueden ser complicados de manejar. Se ha usado esta zona como improvisada vivienda hace tiempo. Colleja del árbol. Las ramas arañan la pared y la copa las chapas del techo, eso parece ser todo. El árbol es un abedul, de unos 20 metros, corteza blanquecina y tronco muy flexible, típico del clima del norte europeo. Esta piedrita me viene al pelo para bloquear la puerta. El edificio está apenas vandalizado en cuanto a visitas urbanas, todo lo aprovechable ha sido ya retirado de esta zona, apenas un par de letras a Sprite. Vámonos a la zona de talleres ya. La planta baja no la he explorado, pasé de ir a buscar la linterna, me metí un poco a ver si algo de luz había, pero nada. Todo super tranquilo. Así se ve la vida siendo agujero de rueda. Zona usada como campo de batalla para painball. Equipo Airsoft Olimpo. Prepare to fight. Cagada. La mochila. Try again. Try again. Restos de monitores de los años 80, 90, cobre del camión de electrones robado. Parapeto de la zona de Airsoft. Y muchas zonas oscuras que dan a partes traseras con mucho juego para fotos siniestras, si tienes tiempo y ganas claro. Y ya casi nos despedimos primero neumáticos y enfermos. No hay nada. No hay nada. No hay nada de ti. Son de grasa. Beating my heart. The thunder of guns. Tore me apart. You've been. Thundersprong. Y la magnífica zona final de retretes y viretes. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo. Se me olvidaba, fui a grabar murciélagos pero se piraron tras el primer contacto sorpresa. Os dejo con el regreso en tren, medio convoy. Una hora de retraso acumulado. ¡Suscríbete al canal!